Momento para hablar de la Liga Nacional en nuestro Trending Topic. Hay novedades con respecto a los casos de coronavirus porque ya se están realizando trabajos de pretemporada y eso significa que hay que realizar pruebas a los equipos. Esta semana, Andrea, surgió una información de que Platense tenía 16 casos positivos de coronavirus y la directiva salió a brindar declaraciones en una conferencia de prensa, el doctor Denis Romero y el técnico John Jairo López, que es colombiano, por cierto, para aclarar que no hay tal situación con 16 casos. Al final son tres los positivos, siempre hay que tenerles mucho cuidado, pero dentro del plantel de las reservas, son jugadores de las reservas que son positivos y como recordemos que no hay torneo de reservas, entonces estos muchachos están en el inicio de la pretemporada trabajando con el primer equipo. Así que es algo para tenerle cuidado, pero para aclarar que no son 16 casos, sino solamente tres. Así es, los equipos han estado realizando, los que están volviendo a los entrenamientos, después de llegar a ese acuerdo de la repartición de los fondos entre FENAFUT y los distintos equipos, se han dado a la tarea de empezar sus pretemporadas y de realizar las pruebas de coronavirus a los jugadores. Así que, bueno, Platense José tuvo esa atención con la prensa, esa aclaración y según los protocolos de bioseguridad de los doctores, se puede continuar entrenando porque han hecho lo que se llama aquí en Estados Unidos contact tracing, de saber cómo, de seguir el contagio, de saber cómo se contagiaron los distintos jugadores para aislar los casos. Sí, mira, ahí hay un tema muy interesante porque lo planteábamos nosotros durante la semana y es que en Honduras es muy difícil que un jugador, hay distintos escenarios para los jugadores, pero es muy difícil que alguien pueda aislarse dentro de un cuarto completamente. O sea, estos jugadores que se contagiaron supuestamente y según el reporte del equipo, se pudieron haber contagiado por medio de sus padres, quienes debieron salir a trabajar, no pudieron mantenerse en aislamiento o respetando el confinamiento, debieron salir a trabajar y se contagiaron en su lugar de trabajo y de ahí se supone que viene el contagio de los jugadores. Pero en el aislamiento de los jugadores regresaron a casa, ¿verdad? A donde están sus padres y a donde viven también sus hermanos. En Honduras es muy difícil y en cuanto a los futbolistas también, en otros países se ha dado el caso que los futbolistas se aíslan en hoteles para poder terminar el campeonato. Seguramente en Honduras eso no es posible porque no tienen dinero. Todo este dinero que llegó de fondos de la FIFA será utilizado para pagar las planillas de los equipos y para que puedan asegurar su sobrevivencia. Entonces veo muy complicado ese tema. Al menos están siendo transparentes los equipos en ese sentido, ¿no? Porque Platense salió a dar la cara y dijo que sí había positivos. O sea, ¿vos crees que hay algunos equipos que pueden ocultar los casos positivos? Sí, sí. Porque la liga no tiene... O sea, el protocolo que ha creado la liga, como todo en Honduras, es papel. Y el papel puede con todo. Si en Honduras tenemos buenas leyes, tenemos una buena constitución, etcétera, etcétera. Pero está en papel. Y el papel, como decimos, puede con todo. Entonces ese es el problema, que se sigan realidad los protocolos. Cuando se den los casos positivos, se sigan los protocolos. Nosotros hablábamos la semana pasada, José, con los jugadores de la Olimpia y preguntábamos cómo se sentía en el caso de que ellos están tomando todas las precauciones y el equipo les está dando todas las precauciones. Pero es el Olimpia, que tiene competencias internacionales, es el equipo más millonario de Honduras, inclusive de Centroamérica. Y no están en riesgo los jugadores como, por decirte, los jugadores de Platense, de Real de Minas, de Real Sociedad, que están en zonas donde la pandemia en Honduras está afectando y los jugadores no tienen la misma forma de vida que tienen los jugadores de la Olimpia, las mismas comodidades. Sí. Entonces eso es algo para tomar en cuenta en la liga y que sea transparente siempre y que los equipos puedan responder y puedan ser sinceros a ver cuántos casos de jugadores infectados hay para que después la competencia no sufra, porque esa es la clave de esto. Sí. Ocultar no te sirve de nada. Cuando lo vimos en las ligas europeas, después en ligas de aquí, de América, del continente americano, que se han reanudado, la clave es tener esa información y ser completamente sinceros. Sí. Bueno, y hablando de Olimpia, pues esta semana se ha confirmado la contratación de Rafa Zúñiga, en la hora ex arquero de Platense, también estuvo en Real España, en Juticalpa. Y pues la contratación generó varios comentarios, porque ya Olimpia tiene tres porteros de selección nacional. Entonces todo el mundo se imaginó, bueno, que está haciendo Pedro Otroglio. Y entonces salió Pedro Otroglio a explicar la contratación, lo cual me parece perfecto, porque uno alcanza a entender cuál es la idea atrás de esta contratación y tiene sentido. Es que los equipos en Honduras, entre más profesionales actúen, mejor. Porque hay equipos en Centroamérica que tienen dos, tres arqueros buenos y no causa noticia. En el fútbol de Honduras nos hemos acostumbrado a tener una mentalidad tan mediocre que pensamos que solo se ocupa un arquero. Y me parece que el Olimpia hace bien y la explicación de Trollo tiene completamente sentido. Bueno, la explicación, hay que dársela a la gente la explicación para que entienda un poquito el contexto. Trollo dice que le van a convocar prácticamente a tres de sus cuatro porteros. Porque van a ir a selecciones menores, van a ir probablemente a la selección mayor, uno de los dos primeros como mínimo. O dos. O dos. Venían siendo Búbalo, Pérez de Real España y Harold Fonseca y Edric Menjivar. Y Edric Menjivar, entonces Trollo está pensando que la selección se va a reactivar más temprano que tarde, ya regresó Fabián Coito, por cierto, y se va a quedar sin porteros. Y Trollo dice, bueno, yo tengo pendiente el torneo de liga, cierre de liga de campeones, inicio de liga con Kakáv, entonces tengo que prepararme. Y tiene todo el sentido. Tiene toda la razón, es el mejor a actuar y se llevan a un portero con mucha experiencia en la liga nacional y se llevan a un portero que independientemente también fue convocado a la selección por Fabián Coito, independientemente sea convocado o no ahora, va a estar y va a ser una garantía para el Olimpia teniendo que jugar esta carga de partidos que va a tener el Olimpia al final de este año, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa. En el caso de Rafa Zúñiga, obviamente dentro de una pandemia hay un equipo que le va a pagar a tiempo, que va a trabajar con total tranquilidad, va a tener de entrenador un campeón del mundo, todo eso son cosas positivas, pero la realidad es que Rafa Zúñiga va a tener que estar muy al pendiente de las convocatorias de la selección nacional para tener actividad en este torneo, porque si por alguna razón a Fabián Coito se le ocurre convocar a Bubba y no convocar a los arqueros de Olimpia, va a aguantar banca todo el año. Nes, mira, el problema, yo no lo veo tanto así, porque si convocan a uno de los dos jugadores de la Olimpia, Menjíbar o Fonseca, hay que recordar que Fonseca ha tenido muchos problemas con lesiones en los años pasados. Sí, Fonseca pasa lesionado. Entonces ahí se le abre una posibilidad, ¿me entiendes? Porque si Menjíbar va convocado a la selección, o Fonseca va convocado a la selección, o él mismo va convocado a la selección, ahora que está en Olimpia, ¿vos crees que no lo van a convocar? Tiene que jugar primero, tiene que jugar primero. Es buen portero, es buen portero, yo no estaría en contra de que lo convocen. Ya lo había convocado Fabián Coito, y ahora en Olimpia, olvídate, se le van a abrir las puertas de la selección. Ahora, otra cosa que mencionó Pedro Troglio en esta conferencia es el caso del rumorado traspaso a préstamo de Junior Lacayo a los lobos de la UPN, por lo que pasó el torneo pasado con el nuevo formato de la Pentagonal, y que UPN no pudo contar con sus jugadores, que son propiedad de la Olimpia para el partido de vuelta, cuando en las vueltas regulares sí pudieron jugar contra la Olimpia. Entonces, eso ha creado un poco de polémica, y creo que es un buen préstamo para Junior Lacayo para tener actividad, y vemos los jugadores de la Olimpia que han pasado por UPN, todos han explotado. Si ve el camino de Benguché, debe sentirse optimista. Muchos jugadores que son propiedad de la Olimpia, que se han ido a préstamo con estos equipos, han explotado, así que ojalá sea el caso de Junior Lacayo, y otra de las cosas que quería platicarte, que dijo Pedro Troilio, es que él estaría conforme que la Liga de Campeones de CONCACAF se termine de jugar en una burbuja aquí en los Estados Unidos. Sí, yo mira. El Olimpia tiene la ventaja, José ganó su partido. Sí, ganó dos por uno. Dos por uno su partido de visita en Montreal, tiene esa ventaja, y tiene esos dos goles de visita. Sí. Y al Olimpia, queriendo, estando ya con un pie en las semifinales, obviamente le conviene. Sí, pero mira. Y si la CONCACAF toma la decisión de hacer el torneo en una burbuja, y que se juegue tipo la Liga de Campeones, que sea a un solo partido, al Olimpia eso le conviene. No sé. No estoy muy convencido. Porque la llave que tiene la Olimpia es la del Zapriza, ¿no? Estoy seguro, Andrea, que esa burbuja se juega en Estados Unidos. Y Montreal va a estar mucho más cómodo. O sea, ponele que ponen la burbuja en Orlando, a donde Montreal se pasó el último mes. O sea, Montreal, ese partido lo juega como en casa. CONCACAF no va a ir a Orlando. CONCACAF va a salir con algún estadio en Texas. Te puse un ejemplo, nada más. Te puse un ejemplo. Pueden jugarlo en la Academia IMG, aquí en la Florida. De cualquier forma, yo creo que aquella ventaja que nos imaginamos existe todavía. Porque el marcador está a favor de la Olimpia. Pero no es tan amplia como que Montreal tenga que viajar hasta Tegucigalpa, jugar en el Nacional, a estadio lleno. Las posibilidades de Montreal son pocas. Pero jugando en Estados Unidos, en un ambiente controlado, en el que los jugadores de Montreal se van a sentir cómodos, ya me parece que la distancia no es tan larga. Así que me parece que el formato no le conviene a Olimpia, pero lo entiendo perfectamente y me parece que es la única forma de terminar este torneo en las próximas semanas, por ejemplo. Porque este torneo tiene que terminarse antes del inicio de Liga CONCACAF. Y José, la cosa es que Olimpia en clasificar se enfrentaría al ganador de Tigres a prisa. Y Tigres está teniendo un torneo para el olvido en México. O sea que el Olimpia tiene una posibilidad real de que le toque enfrentarse en semifinales a un rival accesible, ya sea Tigres o sea Zaprisa, para pasar a la final. Bueno, ahí hay otro punto. Ahora, si se juega el Mundial de Clubes, esa va a ser otra historia. Bueno, con el historial de Olimpia probablemente lo ganan y no se juega. Pero tiene una opción seria el Olimpia por la situación actual de Tigres, José, que es el equipo que está en esa llave, o del Zaprisa, que es un rival ya accesible. Pero mira, Pedro Troglio dijo, ¿sabe qué? CONCACAF, no se apuren, no se apuren, tómense todo el tiempo necesario. Pedro Troglio quiere jugar la vuelta de cuartos de final con 3, 4, 5 y hasta 6 partidos disputados, dijo Troglio, oíme, no creo que llegue a tanto, tengo que darle mala noticia a Pedro Troglio, porque CONCACAF va a querer resolver eso lo antes posible. Por eso, aunque Tigres la esté pasando muy mal y pierda todos sus partidos, por lo menos esté en ritmo. Sí. Y Olimpia no sé ni siquiera, no sé ni siquiera cuántos amistosos va a tener antes de ese partido de vuelta. Sí, es una situación difícil, José, vamos a leer unos comentarios antes de pasar a seguir hablando de la Liga Nacional, te cuento que Edwin Villeda dice, saludos desde Miami, mi gente de Olancho, 100% catracho, Leo Canaparo dice, el US Open en pandemia, hay menos bad boys, árbitros menos media, pocos fotógrafos, ojalá que en el futuro la presencia física vuelva a ser valorada, y también para María Domenech, que nos manda saludos, un abrazo para nuestra querida Marucha, hasta Palmeto Bay, un abrazo para todos los que nos reportan sintonía, también José en la transmisión, Riche Godoy, Jimmy Baltodano, y todas las personas que están en sintonía de nosotros a través de Facebook Live, recuerden que nos pueden escuchar en la transmisión en vivo en Facebook. Llegó la hora, José, de hablar de otro equipo pequeño de la Liga Nacional, equipo chico, ¿no?, que presentó su nuevo técnico, su nuevo proyecto, el Real de Minas presentó al nuevo DT español, que se llama Antonio Hernández, y como en Honduras somos rápidos para clavarle apodos a la gente, ya le clavaron Tony Hernández, ¿no? Sí, te estuvo mala suerte. Y de una forma picosa, porque no es que le clavaron, le dijeron Tony Hernández de cariño, el señor se llama Antonio Hernández, pero ya le clavaron Tony Hernández. Sí, se llama José Antonio Hernández, le hubiese salido mucho mejor ir con José Hernández. Vamos a escuchar primero qué fue lo que dijo, después comentamos, es un técnico español que viene del fútbol de Ruanda, escuchamos qué fue lo que dijo. Buenos días, gracias. Pues la verdad estuvo difícil, bastante difícil, porque después de un retraso de ocho horas allí en Madrid, tuve que esperar el siguiente vuelo también en San Pedro Sula, pero bien, la verdad es que fue satisfactorio luego el viaje, y bueno, llegué y descalcé y aquí estamos hoy. ¿Qué le ha parecido Honduras hasta el momento? Bien, maravilloso, la verdad es que conocí a varios países de Latinoamérica, como Colombia, Venezuela, Panamá, y lo he visto muy similar a ellos, y la verdad es que bastante satisfecho y feliz de estar aquí con ustedes. ¿Cómo fue contactado por el Real de Minas? Bueno, pues fui contactado a través de Don Gerardo, que habló con mi agente Antonio Barchi, y bueno, se dio la oportunidad de venir aquí, finalmente, pues la verdad me pareció una buena oportunidad para crecer, para hacer crecer el equipo, y me dieron un proyecto bastante interesante para conseguir cosas importantes, así que decidí venirme y aquí estoy bastante feliz, por cierto. ¿Y qué sabe o qué referencias tiene en el aspecto futbolístico de Hondureño? Bueno, pues lo conozco porque lo llevaba siguiendo un tiempo a través de un futbolista que tuve yo en África, como es Robin Orales, y siempre hablábamos, incluso bromeábamos, me decía, y profes, imagina usted que algún día acaba en Honduras, y justo la semana pasada hablamos de ello, de que finalmente pues aquí ha acabado, pero sí, lo sigo un poco. Bueno, ahí estaban las declaraciones del técnico español, quedó campeón en el fútbol de Ruanda, es muy lejano a nuestra realidad, el fútbol de Ruanda, pero es su segundo equipo como profesional, llega a Real de Minas, yo creo que Antonio Hernández todavía no está muy familiarizado, sí, el fútbol hondureño es uno exigente, a pesar de que llegue a un equipo chico, se le va a criticar, se le va a criticar en Honduras, y sobre todo en el fútbol, al extranjero se le exige que dé un extra. Así es, y otro extranjero, José, que llega a la Liga Nacional, es el hijo de Martín Palermo, Riudán Palermo, es el nuevo fichaje del maratón de Héctor Vargas, el hijo de Palermo, llega con mucha expectativa para los aficionados del Monstro Verde, que quieren reemplazar a Justin Arboleda, ¿no? Inició su carrera en Arsenal de Sarandí, aquel equipo que enfrentó Motagua, ¿te acordás? En la Copa Sudamericana, su única participación, luego se fue al Santiago Morning de Chile, en el 2019 estuvo con el Tlaxcala, en México, y ahora llega a maratón. Hay que decir una cosa, el historial de aquellos jugadores que iniciamos diciendo, el hijo de, no es muy bueno. No es muy bueno. Yo creo que el 80% de los jugadores el hijo de, terminan con, es que tienen, es que tienen muy altas expectativas, y nunca alcanzan a ser. Sí, te vas, por ejemplo, en el fútbol europeo, hijo de Cruyff. Ahora es entrenador, pero es futbolista, no. Sí, pero futbolísticamente es bien difícil, porque imagínate, ahorita el pobre Riduán Palermo, todo el mundo está esperando que sea, la mejor versión de Martín Palermo, lo cual es imposible, pero no se puede repetir. El goleador de Boca Juniors, ¿no? Sí, no, obviamente, yo estoy, estoy contando que todo el mundo sabe quién es Martín Palermo, pero, eh, es bien difícil, es bien difícil, además llega un equipo grande también, eh, como vos decías, un equipo que, que con Justin Arboleda, pues la pasó muy, pero muy bien en el ataque, y ahora, pues tiene esta, esta gran, este gran compromiso Riduán Palermo, que, pues sus números tampoco son, espectaculares, pero está joven, Andrea, está muy joven, así que esperemos que, pues tenga una, o tenga la oportunidad y que pueda mostrarse, hay que esperar a lo que hay en la cancha, Mira que dice el señor Nicolás Tapia, dice, eh, un técnico chileno le haría muy bien al fútbol hendureño, Pellegrini con el León ganaría todo, bueno, Pellegrini, hay que contarlo, señor Nicolás Tapia, tiene un amigo, bastante, eh, que fueron compañeros en la universidad, los dos son ingenieros, Es el presidente electo, Salvador Nasralla, y Manuel Pellegrini tiene una historia de cuando fueron compañeros en Chile, así que bueno, ojalá que un día viéramos un técnico como Manuel Pellegrini dirigiendo la selección de Honduras, Hace rato que no, que no hay, que no llega un personaje chileno al fútbol hondureño, es más, ¿cuál habrá sido el último chileno que llegó al fútbol hondureño y que tuvo un impacto? Yo creo que hay muy pocas figuras, por el contrario, hay un hondureño dirigiendo la selección de Chile, Claro, hay un hondureño dirigiendo la selección de Chile, imagínate, después de ese debacle que, que no le fue muy bien en la, en la última Copa América, en la última edición de Copa América, pues llegó el hondureño a tratar de, 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 de ayudarlos y hacer ese cambio generacional y hacerlo jugar mejor, ¿no? Estamos hablando obviamente de Reinaldo Rueda. Sí, y al final, hablando siempre de este tema, el tema, la, la situación de Denil Maldonado con Pachuca, y su posible paso a Leverton de, de Chile, como que no se ha concretado, ya parece que eso se empezó a enfriar, y por eso nunca es bueno que los jugadores, Andrea, empiecen a hablar de cosas que no están en concreto, porque Denil Maldonado salió a decir que ya estaba, que prácticamente era un hecho, y al final, Nanay, como Bekeles. Bueno, sí, Nanay, ¿no? Así es como la semana pasada todos decíamos que Messi se iba a, el Barcelona, y que Messi se iba para el Manchester City, que Messi se iba al PSG, pero no, quédense con nosotros, porque después de la pausa, vamos a discutir el tema de Lionel Andrés Messi, Couticcini, y su decisión de quedarse en el Barcelona para la próxima temporada.